Ya llegó, ya está aquí, verano super extra. Talla, brisa, sol y muchas ofertas para ti. Ya llegó, verano super extra. Más alegre, más ofertas, mucha plata, vas a volver. Ven y descubre toda la variedad de delicias que trae para ti el espectacular verano super extra. Y a los precios más bajos, para disfrutarlo en grande. Ya llegó, verano super extra. Más alegre, más ofertas, mucha plata, vas a volver. ¡Gracias!